hoy aprenderemos a preparar el postre de fanta para eso vamos a necesitar los siguientes materiales maicena colorantes y una botella de fanta lo primero que haremos es vaciar completamente la botella de fanta luego retiramos la tapa también vamos a retirar la etiqueta con mucho cuidado porque esta etiqueta la vamos a utilizar para el final luego en un recipiente caliente le agregamos agua luego agregamos la maicena damos vuelta hasta que el material esté completamente concentrado luego cuando vemos que el material está empezando a espesarse lo retiramos y lo agregamos en un recipiente vamos a empezar a agregarle los colores puede ser el color que usted elija en este caso puede utilizar un color agranjado batimos hasta que la sustancia esté completamente adherida a la maicena con mucho cuidado agregamos esta sustancia a la botella de fanta que ya hemos preparado luego de terminar tapamos la botella luego la volteamos y la dejamos reposar por un corto tiempo cuando el material esté completamente seco se va a ver de esta manera va a estar completamente dura muy bien ahora sigamos con la siguiente capa vamos a utilizar el color amarillo seguimos los mismos pasos agregamos la botella volteamos nuevamente y dejamos reposar por un corto tiempo cuando veamos que está completamente dura así como ven aquí sigamos con la siguiente capa el color que voy a utilizar a continuación es el color verde seguimos los pasos anteriores agregamos un poco del material a la maicena luego vertimos hasta que el material esté completamente adherido a la maicena y cuando vemos que ya está listo lo agregamos a la botella notemos que ya está empezando a tomar colores ya hemos agregado el color anaranjado el amarillo ahora estamos agregando el color verde y esta que nos queda genial tapamos la botella nuevamente y dejamos reposar por otro periodo de tiempo cuando el material esté completamente seco se va a ver de esta manera sigamos con el siguiente color vamos a utilizar el color azul nuevamente seguimos los pasos anteriores retiramos un poco del color azul lo agregamos a la maicena vertimos hasta que la sustancia esté completamente adherida cuando veamos que ya está lista vamos a llevarlo nuevamente a la botella agregamos el color azul wow quedó genial tapamos nuevamente la botella y dejamos reposar otro periodo de tiempo y por último vamos a agregarle el color morado retiramos un poco de la sustancia lo agregamos a la maicena vertimos hasta que esta nuevamente tenga un color homogéneo y la llevamos nuevamente a la botella agregamos toda la sustancia cuando ya esté lista lo vamos a ver de esta manera los colores han quedado geniales a continuación lo que vamos a hacer recuerden que tiene que estar con la compañía de sus padres con una cuchilla partimos la botella y retiramos todo el plástico y nos va a quedar de esta manera le ponemos nuevamente la etiqueta y se va a ver genial también le ponemos la tapa para que se vea más interesante ahora si estamos listos para disfrutar de nuestro rico postre un postre elefanta wow que ha quedado genial me ha encantado no les parecen genial a ustedes los colores chicos muy bien y piéntelo en casa nu Gracias por ver el video.